Vamos a escribir nuestras iniciales juntas, eh La verdad que tú me gustas En invierno y en verano, eh Si te hago la pregunta El horóscopo dice que somos compatibles Y eso que yo no creía Tendrá que hacerle caso Y yo te aviso como suba otra foto En la playa te caso Mami, dime si te gusto Solo por si acaso Que de tanto perderle perdida El miedo al fracaso Y estoy pensando si decirte Que me gusta tanto Que me gusta tanto Que yo te quiero dormida En la cama conmigo Y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby, mami Solo me consente pediría Que si te dé mi corazón No lo cuidas todos los días Necesito algo que no sea temporal Alguien para presumir Cuando te lleve a comer con mi familia en navidad No sé si me entiendes Que yo sé que tienes más pretendientes Pero no tienes nada que ofrecerte Quizá alguno te compre ropa de marca Pero tú prefieres ponerte a la mía Por suerte y cada vez que coincide la mirada Pienso en si tú sientes lo mismo Pero tampoco me dices nada Y cuando te vas Siempre me giro por si estás Ven, me decido Que yo te quiero dormida En la cama conmigo Y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby, mami Solo una cosa te pediría Que si te doy mi corazón Me lo cuidas todos los días Solo imagina Mami, dime si te gusto para ser tú y yo y yo Tú y yo y nadie más Hay cosas que no te dije Aquella noche Pero creo que En mi tablero falta reina No tengo castillo Pero puedes quererte en mi casa cuando quieras Solo jurame que tú no serás pasadera Y antes de que te fuera Te dije tú solo confías Yo también tengo miedo De estrellarme si acelero Pero contigo no freno Que yo te quiero dormida En la cama conmigo Y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby, mami Solo una cosa te pediría Que si te doy mi corazón Me lo cuidas todos los días Es que las palabras no vienen y si Para ti Quiero saber Si tú Pienso en mí Acabo de ver que tú no necesitas Por ti Por ti Pienso en mí Pienso en mí Pienso en mí Pienso en mí Pienso en mí